La Consejería Aragonesa de Educación, Cultura y Deporte ya ha comenzado a trabajar en la creación del Parque Cultural dedicado al Chopo Cabecero. La iniciativa se presentó el fin de semana pasado en Aguilar de la Alfambra, donde también se hizo público que la gerencia, la dirección científica y, en definitiva, la puesta en marcha de este espacio, correrá a cargo del calamo chino Xavier de Jaime mediante una atribución de funciones temporal. Resulta para mí muy ilusionante porque ha sido mi línea de investigación y también posibilita el poder realizar en el territorio la puesta en valor de este paisaje cultural tan característico de la provincia de Teruel en un territorio concreto. El Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra abarcará los municipios de Aguilar de la Alfambra, Jorcas, El Pobo de la Sierra, Gudar, Galve, Ayepuz, Camarillas, Ababug, Cedrillas y Montiagudo del Castillo. La iniciativa llevaba tiempo reclamándose por parte de la plataforma Aguilar Natural. Todavía falta por constituir su patronato y fijar la estrategia a seguir a corto, medio y largo plazo, aunque la misión de este espacio está clara. Tiene una doble vertiente. La principal, a efectos de la sociedad, es la puesta en valor y el aprovechamiento cultural e incluso turístico de estos paisajes. Y en segundo lugar, tiene una vertiente de conservación y de difusión de este patrimonio asociado a estos árboles, pero también a otros elementos patrimoniales que existen en estos diez municipios del Alto Alfambra, que son monumentos, que son paleontológicos, arqueológicos, ecológicos también. Es decir, se trata de aprovechar todos los recursos patrimoniales para promover el conocimiento y el disfrute por la sociedad y al mismo tiempo, y en la medida que se pueda, reactivar la economía a través del turismo en esta zona. Los paisajes que dibujan los chopos cabeceros en el sur de Aragón y en este paraje de Teruel en concreto son únicos en Europa y además este árbol ha sido utilizado para numerosos usos humanos, como por ejemplo la construcción. El chopo cabecero quedó tercero en el concurso del árbol europeo del año en 2015 y la cultura generada en torno a él fue declarada como bien de interés cultural e inmaterial por el gobierno de Aragón en 2016.